Muchas gracias, vicepresidenta. Señores diputados, a Junts solo le mueve en esta moción un inquisitorial afán destructor, persecutorio y estigmatizador contra todo aquel que pretenda utilizar el español en su esfera social, empresarial, tecnológica, en el mundo de la cultura, del ocio, de la asistencia sanitaria, de la asistencia social, de la justicia. Bien, a los señores de Junts les ha sentado muy mal la publicación de los datos de una encuesta a la juventud en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, del año 2020, que indica que el uso social del catalán entre los jóvenes barceloneses de 15 a 34 años ha descendido, ha bajado del 37 al 28% en cinco años del procés independentista. Miren, todos los jóvenes barceloneses entienden el catalán y lo saben hablar. Lo que pasa es que no lo eligen. Esto debería ser lo normal en una sociedad civilizada, bilingüe y libre. Las personas usan el idioma que les da la gana en sus situaciones comunicativas en las que se encuentran. Pero ustedes han puesto el grito en el cielo. Por cierto, no hemos visto mesar sus barbas, arrancarlas, o rasgar sus vestiduras, cuando en el Bargada, por ejemplo, en el Sul Sunés, la mayoría de los jóvenes no utilizan el castellano en su uso social. ¿Qué paradoja? Nunca jamás en la historia de Cataluña se había promocionado tanto el catalán como ahora. Escuela, prensa, televisión, radio, teatro, música, todo subvencionado y mayoritariamente en catalán. Cuarenta años de nacionalismo, de jóvenes deslenguados bajo la inmersión lingüística, de proscripción del castellano en las escuelas, en las administraciones, de asociación del catalán con la ideología nacionalista y el poder. Y claro, este maniqueísmo tiene dos consecuencias. Asociar el español con libertad y el catalán con imposición. Han convertido al catalán en elemento disgregador de la sociedad, lejos de ser el elemento, pilar, fundamental en la cohesión social que tanto cacarrean ustedes, el resto de grupos separatistas e incluso también el PSC. En Barcelona existen profundas desigualdades entre los barrios. Hay barrios ricos y barrios pobres. A pesar de los cuarenta años de inmersión lingüística, de imposición del modelo de monolingüismo en catalán. Por cierto, ante los datos de esta encuesta, recuerdo el 72% de los jóvenes barceloneses eligen el castellano en el uso social. Ahora todos ustedes, como representantes del pueblo de Cataluña que son, supongo que respetarán la voluntad del pueblo, ¿no? Para Junts la lengua es un instrumento ideológico partidista, no es un vehículo de comunicación y de convivencia entre las personas que vienen de una misma sociedad. La lengua es una estrategia de dominación supremacista que busca el cambio lingüístico de los denominados los de fuera, por el mero hecho de que tienen como lengua materna el español, a través del adoctrinamiento lingüístico y cultural. Es que lo manifestó el señor Ten en el pasado pleno, sin ningún tapujo, diciendo, «Sense la lengua no tenim nosió, sense nosió no tenim independència». Qué pena, qué triste, qué sabio resulta que en lugar de enorgullecerse, porque en Cataluña existan dos lenguas tan bonitas, mayoritarias y oficiales, como el catalán y el español, con un excelente acervo literario, fuera de toda duda, Junts opta por destruir el secular bilingüismo aditivo existente en nuestra sociedad. Qué manera de dilapidar nuestra herencia bilingüe personificada en literatos de la magnitud, del calibre, como Bernat Metxa, Mateo Adrià, Juan Boscan, el rector de Vallfogona, Antoni de Campany, José Pablo Batllot, Robreño y Tort, Pi Ferrer, Sinibal Domás, Martí de Xalá, Montlau, Altesi Casals, Jerónimo Pujadas, Rubió Iors, Soli Padrís, Abdón Terradas, Víctor Balaguer, Pi Margall, Manuel Angelón, Federic Soler, Ángel Guimarà, Jacín Verdaguer. Y aquí concluyo la nómina interminable de autores catalanes que desde el siglo XIV hasta finales del siglo XIX escribieron indistintamente en catalán y en castellano. Los que verdaderamente amamos la lengua catalana les exigimos que cancelen absolutamente su obra de ingeniería social, de políticas lingüísticas de imposición salvaje, totalitaria, porque lo que están consiguiendo es convertir el catalán en una lengua antipática. Muchas gracias. Aplausos.